Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra serie, la Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stangett y hoy te presento la historia de Mordú, el demonio oso. Mordú es el antagonista principal de la película Brave o Valiente de Disney Pixar. Estrenada en el año 2012, dirigida por Brenda Chapman y Mark Andrews. También en el DVD de la película encontramos el cortometraje La Leyenda de Mordú, dirigido por Brian Larson, donde se cuenta a detalle su historia narrada por la misma bruja. El personaje fue creado por Brenda Chapman, quien aparentemente se inspiró en la vida de Erick I, el segundo rey de Noruega, también conocido como Erick Hacha Sangrienta o Erick el Sanguinario. Quien mató a sus hermanos para convertirse en el sucesor de su padre en el trono. La película toma lugar en la Escocia medieval, aunque es imposible especificar una fecha precisa, debido a que la cinta tiene errores o contradicciones históricas. Se nos cuenta que cientos de años antes de los eventos de la película, existió un reino muy antiguo y próspero, el cual era reinado por un anciano rey, cuya sabiduría solo era igualada por el amor que sentía su pueblo hacia él. Habían pasado tantos años que ya nadie recordaba el nombre del reino y en dónde se ubicaba. El rey tenía cuatro hijos varones, que tenían cualidades y dones diferentes. Uno era muy sabio, el otro era compasivo, otro justo y el mayor era fuerte, aunque confundía la fuerza con el carácter. En un oscuro otoño, el rey enfermó, y antes de morir, proclamó que la corona no pasaría a su primogénito, sino que se dividiría entre los cuatro hermanos, para que con sus dones formaran un reino más grande. Con esto el príncipe mayor se sintió deshonrado. El egoísmo creció en él como un veneno, y se negó a seguir el último deseo de su padre. Le pidió a sus hermanos que le juraran obediencia. Esto destruyó los lazos de su hermandad, iniciando una guerra entre hermanos. Cada príncipe reclutó guerreros a lo largo del reino. Las batallas fueron duras y con muchas bajas. El mayor comandaba un poderoso ejército, pero llegó un punto en el que la batalla se estancó. Deambuló por el bosque hasta que llegó a un antiguo círculo de roca. Ante él se presentaron unas misteriosas luces mágicas, conocidas como fuegos fatuos, que lo guiaron hasta la cabaña de una bruja. Le pidió a un conjuro que cambiara su destino y que le otorgara la fuerza de diez hombres, dándole a cambio su anillo, el cual tenía el sello del reino. La bruja podía ver el alma herida del príncipe detrás de toda su fiereza y odio, así que le dio una elección. Tomar una poción que cumpliría su deseo o sanar el vínculo familiar que había roto. Reunió a sus hermanos declarando una falsa tregua y entonces bebió el encantamiento. Le dio la fuerza de diez hombres, pero también la forma de un gigantesco oso negro. Sin duda no era lo que esperaba, pero aún tenía la cura del hechizo, hacer lo que le dijo la bruja y arreglar el vínculo familiar. En cambio decidió dejarse llevar por su odio y matar a sus hermanos. Regresó para comandar a los ejércitos proclamándose rey, pero sus hombres solo vieron a una bestia y lo enfrentaron. El oso era indetenible, las armas no parecían afectarle y sus colmillos y garras desgarraban todo a su paso. La gran mayoría de guerreros murieron, aunque algunos lograron escapar y contar la historia del demonio oso. Y nombraron al monstruo como Mor-2, derivado de las palabras en gaélico Mor, que significa gigante, y Du, que significa negro. El reino se hundió en la oscuridad, y el oso se quedó acechando los restos y sus alrededores sin descanso. Eventualmente, el príncipe perdió su conciencia y control sobre su cuerpo, convirtiéndose en una bestia por la eternidad. Cabe señalar que no se convirtió en un oso normal, sino que básicamente era un monstruo con forma de oso. Y así comenzó la leyenda de Mor-2, el gigante negro. De acuerdo con los directores, durante los años, los cuatro clanes que aparecen en la cinta tuvieron encuentros con el oso. Esto provocó que se contaran un sinfín de historias que se plasmaron en las costumbres y en el arte. La historia de los cuatro príncipes se convirtió en un cuento infantil y los encuentros con el oso en canciones. En la canción Mor-2 se dice que ha devorado a docenas de hombres e incluso a bebés, aunque no se sabe si es cierto o es una invención para la canción. El destino de Mor-2 estaba ligado al de Mérida, por lo que el día del cumpleaños de la princesa, los fuegos fatuos guiaron tanto a la niña hacia el oso, como al oso hacia el campamento de la princesa. El rey Fergus protegió a su familia, enfrentándose con el gigantesco oso. Su lucha fue legendaria, finalmente el rey hizo retroceder a la bestia, pero perdió su pierna izquierda. Al igual que Mor-2, Mérida rompió su vínculo familiar, haciendo que el reino peligrara, convirtiendo a su madre, la reina Elinor, en un oso. Los fuegos fatuos las guiaron hasta el antiguo reino y tuvieron un encuentro con Mor-2, donde descubrieron que el oso era el príncipe de la leyenda. Mor-2 se encuentra en el círculo mágico con nuestros protagonistas, derrota fácilmente a los guerreros de los cuatro clanes y al rey Fergus. Finalmente Mérida y la reina Elinor, en su forma de oso, se enfrentan a él y muere aplastado por una de las rocas del círculo. El espíritu del príncipe se hace presente y agradece que lo liberaran, encontrando descanso, convirtiéndose en un fuego fatuo. Este final me hace especular que los fuegos fatuos que vimos a lo largo de la película, tal vez eran las almas de los hermanos y el padre del príncipe, quienes querían romper la maldición remendando el vínculo familiar para salvar a su hermano. Y bueno, esa fue la historia del genial y brutal príncipe y demonio oso Mor-2. Este villano es el primero de Pixar en no tener un diálogo directo en toda la película, por lo que no fue interpretado por ningún actor. Todo el personaje es crédito de los animadores y diseñadores de la compañía. Sin duda es uno de los villanos más imponentes y más aterradores de todo Disney. Pero déjenme en los comentarios al villano que les gustaría ver próximamente en la enciclopedia del mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney. Y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en Instagram y votando en las encuestas. Por cierto, cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en Instagram, subiré el video de Chernabog, otro villano sin duda aterrador, el genial demonio de la película Fantasía. Y al llegar a los 200.000 suscriptores, comenzaré con la enciclopedia del bien. Y créanme que aunque soy un fiel devoto del mal y la oscuridad, contar las historias de los personajes como los héroes, las princesas, sus ayudantes, los personajes mágicos que representan la bondad, será sin duda muy interesante. Pero bueno, yo soy Chris Stonehead, esto es la enciclopedia del mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.